Como ya me presentaron, mi nombre es Danilo Vargas y pues bueno, vamos a hablar un poco de todo este tema que es la seguridad y el hacking en el desarrollo de las apps de Android. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Danilo Vargas, soy de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, pertenezco al Semillero Gitexi de dicha universidad y pues bueno. Bueno, inseguridad en todos lados, pues actualmente es uno de los factores que más ataca a las personas. Se puede saber, bueno, se puede decir de que en este momento puede haber una persona siendo atacada, ya sea su vivienda, su aplicación, su página de internet o su celular. Por tal motivo, todos estamos expuestos en cualquier momento a ser atacados por un hacking, ya sea o una aplicación maliciosa. Pero bueno, ¿qué es esto de Android? Android es un sistema operativo para móviles, el cual nació en el 2005, bueno, lo compró Google en el 2005. Por tal motivo, bueno, eso es todo, pues de lo que vamos a hablar en este caso. La línea de Android, bueno, la línea de evolución de Android ha venido evolucionando dependiendo de cada una de las versiones que este ha trabajado. Entonces, se puede decir que, bueno, como se ve en la presentación, hasta actualmente, pues ha evolucionado dependiendo de cada una de las apps que también ha evolucionado con él. Entonces, dependiendo de la versión, asimismo van surgiendo nuevas apps. Pero asimismo como van surgiendo nuevas apps, también van surgiendo nuevos desafíos a los cuales uno se debe enfrentar al momento de desarrollar este tipo de aplicaciones. Y pues bueno, se habla de apps, apps por todos lados. Está el Google, pues el Play Store, donde lo pueden encontrar las apps. También hay unos independientes, donde también se pueden encontrar. Y hay actualmente infinidad de aplicaciones, pero uno se pregunta. O sea, muy bonito todo, pero ¿qué pasa con la seguridad? Actualmente podemos descargar aplicaciones que dicen ser seguras. Uno puede decir, hombre, mi aplicación está corriendo, no me muestra nada de inseguridad, no me está tocando el teléfono, pero por debajo uno que ve. Uno no está viendo en realidad qué puede estar haciendo la aplicación por debajo. Por tal motivo, uno debe saber y contraatacar este tipo de amenazas que se pueden detectar en una app. Entonces, así como te pueden asegurar de que es 100% segura, uno no siempre se debe fiar de ese tipo de aplicaciones. Es por tanto que se debe asegurar uno de dónde puede descargar la aplicación en este caso. Según G-Data Security Labs, aparecen dos malware cada 22 segundos. Eso es una cifra alarmante, la cual no se está afectando por el motivo de que hay cada 22 segundos un malware que nos puede atacar nuestro teléfono, robar nuestros contactos, robar nuestros mensajes y enviárselo a X personas que quién sabe qué puede hacer con ello. Entonces, el 90% de los malware en los dispositivos móviles se queda en Android. Si bien es cierto, Google también coge un 72% de este porcentaje, pero sin embargo se queda en el dispositivo como tal. En el 2013 los malware afectan y se han incrementado en un 3.500% en comparación en el 2012. ¿Por qué se debe esto? En ese mismo volumen en masa en que han crecido las apps de Android. Si bien se ha popularizado este sistema operativo en cada uno de los usuarios, se puede establecer de que las apps que se han creado han sido desarrolladas en macro, por tal motivo y para cualquier uso. Entonces, haciendo un ejemplo, simplemente en el mes de mayo, 124.000 nuevas aplicaciones en un solo mes fueron detectadas con malware. Entonces, pues eso es una cifra que hay que cuidar. En este punto que es las apps de Android, pues hay unos niveles de seguridad de los cuales debemos tener en cuenta al momento de desarrollar una app. Entonces, un virus como tal puede atacar cualquier parte de un dispositivo móvil. En este caso se pueden definir cuatro capas, que son la capa de aplicación, que es la que contiene cada una, bueno, hace referencia a las aplicaciones como tal del dispositivo. La capa de red, que es cuando el dispositivo, desde donde está conectado. Entonces, se hace referencia, hombre, si yo veo una red Wi-Fi libre, a la cual yo sé que posiblemente me pueden atacar por ese lado, porque me voy a conectar. La capa de hardware. Hay dispositivos nuevos que simplemente, pues, han venido saliendo al mercado. Los llamados chinos, por así decirlo, que también cuentan con sistemas operativos Android. Uno no sabe qué hardware está utilizando y qué posiblemente dispositivo puede estar sustrayendo información de nuestro teléfono. Entonces, pues, es una capa también de riesgo que se puede analizar en el desarrollo de apps. Y como tal, en la capa de sistema operativo, al momento de hacer actualizaciones de nuestro sistema, ver de dónde se hacen las actualizaciones. Actualmente hay una, por así decirlo, un auge de actualizar nuestro sistema operativo de Android desde cualquier página de Internet. Por tal motivo, uno, si no está seguro de que esa descarga que se hace para actualizar nuestro sistema operativo, o de pronto una versión superior, es segura, hombre, no lo haga. Descargar de terceros y de páginas, pues, de confiables. Bueno, uno dice, es gratis. It's free. Pero después de que le hacen el ataque, bueno, uno queda como que, oh Dios, ¿qué he hecho? Entonces, pues, asimismo se han generado unas estrategias a las cuales, dependiendo de dónde uno vaya a estar, o de dónde se vaya a descargar, puede establecer una seguridad, no del 100%, en el momento de descargar o desarrollar unas apps Android. Entonces, hay que fiarse de la gestión de origen. Entonces, si yo sé que la página de Internet es fiable, ya sea certificada por alguna sociedad o alguna empresa, ya yo sé que por ese lado ya tengo un ente al que yo puedo, entre comillas, reclamarle en caso de que venga con un atacante, con un malware. Entonces, los mecanismos de votación y comentarios. Eso es algo que se debe uno desfijar al momento de descargar una aplicación. ¿Qué tanto es comentado? ¿Qué tanto es comentado? ¿Qué tanto es rankeado? Dado que si, por ejemplo, la aplicación que yo necesito tiene simplemente 3.5 puntos de ranking, o 3, o 2. Eso quiere decir que ya hay personas que la aprobaron y, por tal motivo, dicen que no es una aplicación fiable. Y, evidentemente, de él, el uso que se le vaya a dar. Asimismo, por ejemplo, en el Play Store, te puede dar otras recomendaciones con mucha más fiabilidad al momento de utilizar esa aplicación. Pues, la aprobación de las aplicaciones, ya hay testers que prueban dichas aplicaciones, por tal motivo, si bien se suben, ponganle unas 2.000 aplicaciones por día o dos, cada una, pues, obviamente no se puede testear. Pero, sin embargo, ya hay unas cuantas que ya están verificadas para su descarga. Al momento de hablar con los desarrolladores, pues, bueno, ya hay unos medios para auditar y vigilar las aplicaciones. Y, asimismo, puedo yo identificar qué tan segura es la aplicación que yo estoy desarrollando. Entonces, ahí, entonces, les doy fiabilidad y, al momento de desarrollar la aplicación y lanzarla al mercado. ¿Qué almacenar y qué no? Bueno, está la cuestión de la base de datos en el momento de desarrollar la aplicación. Si yo sé que no es necesario almacenar información al momento de crearla, mejor no lo hago. Puede estar comprometiendo, sin saberlo, el dispositivo como tal o el hardware de él. O sea, no es esquema de identificación. Ya hay páginas que autentifican la aplicación que yo estoy creando. Así puedo darle fiabilidad a lo que yo estoy mostrando al público. Bueno, al momento de, pues, lanzarse la descarga y el desarrollo de las apps de Android, hay unos sistemas que se pueden detonar como infecciosos. Entonces, hay unos casos en que se puede decir que cuando el teléfono pasa algo anormal a lo que normalmente está pasando, ya uno se tiene que, en ese momento, dar cuenta de que algo malo está pasando. Por tal motivo, si, por ejemplo, la faltura de mi móvil me viene con altos cargos por, de pronto, mensajes de texto, yo puedo saber de que, por ejemplo, hay un atacante de que me está recibiendo mis mensajes o me está recibiendo los datos que yo estoy utilizando y lo puede estar utilizando para otro motivo. O simplemente puedo, por ejemplo, coger mis datos y enviárselos a un email desconocido a través de una URL. O, por ejemplo, que me redirija, sin saberlo, una simple aplicación que diga un hola, pero que por debajo me redireccione a un punto BIM que me puede estar capturando los contactos de mi teléfono, por ejemplo. Otra de las anomalías constantes, pues, bueno, es los reinicios que se pueden ocasionar de un momento a otro en mi dispositivo, lo cual, obviamente, pues, da de que uno se debe alarmar en ese momento. Entonces, descargas y instalaciones de aplicaciones de un momento a otro, ya se sabe por ese lado de que hay un atacante el cual me puede estar vulnerando las aplicaciones de mi sistema en este caso. Pues, bueno, el consumo excesivo de la batería, cuando simplemente la batería puede estar durando dos horas y se preguntan, bueno, es la batería, sí, pero puede ser un sistema que me está consumiendo excesos recursos y me está desgastando la batería. Entonces, ¿qué permisos al momento de desarrollar no deberían, pues, por así decirlo, permitirse? Entonces, los permisos en las aplicaciones, las llamadas de teléfono, los recibimientos de mensajes, el estatus de las llamadas. ¿Por qué este tipo de permisos no se deben de permitir? Por el simplemente hecho de que es la información personal del usuario. Y si bien el usuario no le da ese permiso a la aplicación, la aplicación no debe, por tal motivo, sin que el usuario se lo dé, utilizar ese servicio, por así decirlo. Pues, bueno, así mismo, ese tipo de permisos o saber que decía mi aplicación que estoy descargando o desarrollando, tiene los permisos adecuados que yo debo permitirle como tal, pues, lo puedo saber analizando una aplicación. Entonces, ¿este tiene audio? Bueno, bueno, he sido por acá. Al momento de uno determinar si nuestra APK es segura, pues, podemos ir más allá como tal. Podemos ir más allá como tal del simple ranking o comentarios que puede establecer un tercero. Vamos a verificar nosotros mismos si nuestra APK es segura, teniendo los conocimientos de qué tipo de permisos le está dando la APK o está utilizando la APK y qué tipo de métodos en el MyActivity, pues, estaba llamando, por así decirlo. Entonces, yo aquí, pues, bueno, creo una aplicación, un ejemplo, un punto APK, el cual es el simple APK que uno puede descargar de una página. Entonces, ¿qué necesito yo para saber si mi aplicación como tal es segura o la que estoy descargando es segura? Bueno, necesito saber qué contiene dicho APK. Ahora, el APK como tal es simplemente un archivo comprimido, por tal motivo, por tal motivo, si yo lo descomprimo, él simplemente, pues, si entro a él, enseguida me van a aparecer los componentes de dicha aplicación. Entonces, ya estoy haciendo al Android Manifest, el cual tiene los permisos que tiene la aplicación, un APK normal. Entonces, yo, bueno, quiero interactuar con dichos archivos, pues, bueno, voy, los copio y los extraigo en cualquier parte, puede ser en el escritorio. Vamos a dejarlo ahí. Y listo, ahí tengo los archivos que puede contener el APK. Pero resulta y pasa de que, como tal, eso es un cifrado que hace al comprimir el APK. Por tal motivo, si yo quiero ver el Android Manifest, me va a salir en código binario. Por tal motivo, no lo voy a poder entender. Sin embargo, asimismo, yo puedo desencriptar el Android Manifest y, pues, es ver o tener acceso a cada uno de los permisos que puede tener nuestra aplicación o la aplicación que se está descargando. Nos vamos a CMD. Y, pues, nos dirigimos a la carpeta donde tengo el Android Manifest, en este caso. Pues, bueno, yo lo tengo ahí en Ponencia Campus, práctica. Entonces, posteriormente utilizaremos una, este, una librería que se llama axmlprinter2.jar. Y le voy a decir que, que entre, que coja el Android Manifest.xml que está, este, en código binario y, pues, me lo traduzca y me lo, y me lo convierta a un TXT. Le doy los permisos de Java. Y listo. Es lo que me va a hacer es capturar ese, ese punto ya y lo voy a utilizar para este, y me va a crear mi Android Manifest. Y aquí en, en este caso. Bueno, aquí en este caso ya, teniendo el Android Manifest.xml, pero en texto, ya puedo hacerle un análisis a la aplicación que yo haya descargado, que esté desarrollando. Y puedo establecer qué tan segura o qué está haciendo de más mi aplicación. Entonces, como pueden, si pueden apreciar, pues es una aplicación, es un Android Manifest normal. Sin embargo, hay unos permisos los cuales, si mi aplicación, bueno, esa aplicación es simplemente una imagen hecha con PhoneGap y JQuery Mobile, la cual no tiene absolutamente nada. No hace, no, no tiene absolutamente nada. Pero entonces, si yo tengo una aplicación que simplemente es una imagen, y eso es lo que me vende el usuario al cual yo estoy descargando, porque debe tener ciertos permisos en el Android Manifest. Y eso es lo que una persona al momento de descargar debe analizar. Entonces, si vemos acá, ahí tengo unos permisos, dice Android.permising.callphone. Quiere decir que puedo tener acceso o tener permiso a las llamadas del teléfono. Para que una aplicación, que simplemente es una imagen, debe tener permisos a las llamadas del teléfono. Es lo que se deben de preguntar. Igualmente, es SMS. Ese permiso que da, que cualquier SMS que le llegue al dispositivo, él enseguida tiene permiso a la aplicación de capturarlos y transformarlos en un string. La pregunta es, ¿hay aplicaciones que lo utilizan? Sí, es cierto. Pero, si la aplicación que yo descargo simplemente es para X cosas, ¿por qué me tiene que tener esos permisos de recibir mensajes? Si eso no es lo que yo le quiero dar. Asimismo, el estado del teléfono. Si, por así decirlo, el usuario, el atacante, quiere saber cómo está mi teléfono y cada uno de los contactos que tiene mi dispositivo, este es uno de los permisos que le puede ayudar en este caso. Pero, lo mismo. Entonces, bueno, ahí están los permisos establecidos, pero, ¿qué hace como tal el atacante? El atacante para consumir de esos permisos. Entonces, pues uno puede determinar a dónde me tengo que dirigir para conocer qué está haciendo nuestro atacante, pues al MyActivity de una aplicación o un APK. Entonces, resulta y pasa que, bueno, cuando yo hago la extracción del APK, a mí no me da como tal las clases de la aplicación. Por tal motivo, yo las tengo que buscar. Él a mí lo que me da es un clases.dex. Entonces, a través de una librería que se llama dex.dex2yar, yo puedo pasar de ese dex a un jar. Y así poder tener un acceso más fiable como tal a la aplicación que yo estoy utilizando. Entonces, lo que hago es coger mi clases.dex y la voy a analizar. En este caso, con dex2yar.bat Él va a procesar la información y me va a decir, bueno, ese dex contiene unas clases. Está bien. Pero, sin embargo, así mismo como contiene unas clases, yo te lo puedo transformar para que lo puedas analizar. Y así lo transforma en jar. Listo. Aquí tengo mi jar, el cual ya yo tengo como tal el permiso para poder analizarlo. Pero entonces, ¿cómo transformo mi jar o cómo puedo ver ese jar que contiene las clases de nuestro APK? Entonces, ya teniéndolo aquí, yo con esta aplicación de JGUI yo puedo decirle, bueno, ábreme ese jar y listo. Yo tengo acceso a cada uno de los paquetes que componen la aplicación, en este caso, de la aplicación de Android. Entonces, yo puedo tener, bueno, aquí es cada uno de los componentes que tiene. el paquete principal y mi MyActivity. Enseguida entro a mi MyActivity y puedo saber qué métodos se están llamando a los permisos que, pues, en este caso, contiene la aplicación. ¿Aló? 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 Bueno, entonces, aquí es donde viene el análisis como tal de la aplicación y me pregunta si es una aplicación normal ¿por qué debe tener un método que me dice Resist SMS? Entonces, ahí es donde uno donde entra a jugar el, pues, el ingenio del desarrollador. donde yo determino si tiene unos métodos de más que tienen nombres en los cuales simplemente no hacen lo que debe hacer la aplicación o lo que está destinado a la aplicación, yo enseguida determino eso es un posible atacante o un malware que me puede estar consumiendo los datos o la información de mi dispositivo. Entonces, si al momento de analizar eso veo que me está haciendo una redirección a una URL XURL yo puedo saber de que este atacante le está mandando mi información a otra persona o puede estar haciendo desde un servidor desde otro servidor para que acceda a mi dispositivo y haga lo que pues lo que él considere en este caso. Pues bueno, este es un ejemplo normal, simplemente expuse unos métodos bueno, unos strings que no deberían estar ahí. Asimismo, cualquier método que uno pueda analizar y se encuentre pero uno considere como desarrollador de que no deben estar ahí, enseguida uno puede dar la alerta de que puede ser un código malicioso. Bueno, entonces así como que como uno va entendiendo cada uno de estos de los permisos y cada una de la seguridad que uno lo puede dar como tal a nuestra aplicación. Es por tanto de que la persona como desarrollador debe contar con la moral por así decirlo de saber qué le estoy ofreciendo a los usuarios y cómo se lo estoy ofreciendo. Entonces, ya se sabe de que un usuario o un cliente normal con poco conocimiento puede a través de ciertas aplicaciones determinar si lo que uno como desarrollador que le está ofreciendo pues es un código malicioso. En este caso la moral o la reputación como tal del desarrollador pues va a quedar obviamente propicio. Imagínense donde fuese una empresa una empresa como tal en la cual pasa este tipo de cosas viene un desarrollador X y le hace este tipo de análisis y determina enseguida le manda la información a la empresa y la empresa obviamente queda mal. Entonces por ese lado es una de las invitaciones a la moral de que este tipo de cosas se pueden analizar y ya se están analizando pero asimismo cada día se están viendo de que se están creando y creando más malware que pues se están atacando nuestra información y pues bueno más que todo es una invitación a eso a que si se puede analizar y si se puede prevenir y asimismo detectar pues ya sabemos que nuestra información entre comillas puede estar un poco más segura sin embargo ¿existe una app 100% segura? ¿sí? ¿quick can? continúe no hay problema si no no de papaya puede que a usted sea quien le está robando la información bueno pues muchas gracias ¿alguna pregunta? inicialmente una petición para ver si puedes volver a mostrar el TXT donde tienes la línea para pasar el código binario el archivo donde están los permisos y la pregunta es si después de yo descomprimir el APK y ver el archivo el manifiesto de los permisos si yo puedo modificar eso y volver a empaquetar quitando los permisos pues que yo no quiera que la aplicación tenga y poder seguir utilizando mi aplicación con la función que yo quiero sí claro este pues al tú tener pues haciendo todo en la metodología al tú tener cada una de las clases que pues que ya se supone que debes tener si puedes volver a empaquetar no hay problema y pues bueno este es el el TXT ¿alguna otra pregunta? bueno pues muchísimas gracias otra pregunta me gustaría que que dijeras pues cuáles son los programas y que lo escribiera porque la verdad pasaste muy rápido te daste tiempo de saber cuáles son los programas para hacer todo esto igual es bueno eso ellos están se los se los paso acá de descomprimir pues bueno puede ser cualquier cualquier este programa de comprensión puede ser un 7SIP o un 7SIP manager en este caso que yo utilicé pues el paquete de Android como tal como les había dicho inicialmente es un comprimido simplemente lo descomprimí y obtuve cada uno de los datos encriptados el que se utiliza para como tal pues para el el pasar el el Android Manifest XML el binario a TXT pues a Gs que está acá a XML printer2 punto yard que como tal es una librería entonces y el comando es el que me había puesto pedido el muchacho que lo que hace es llamar a dicha librería y pues la utiliza para pasarla a TXT pues bueno al final simplemente es un nombre cualquiera simplemente yo lo puedo pasar otra vez a XML pero yo lo necesito en TXT para poder analizarlo mejor y el último que es ya teniendo el clases.dex como tal pues es dex to yard dex to yard dos yard el cual tiene un bin el que me permite pues arrastrándolo a él pasarlo de dex a punto yard y después simplemente con el GDG pues analizo el yard y puedo ver las clases como tal muchísimas gracias Danilo por favor un aplauso aplausos